Fallece ex pelotero, jardinero y bateador designado de Grandes Ligas, Jeremy Jambi, el miércoles, a los 47 años de edad, informó su agente, Joel Wolfie. Jambi pasó las mejores temporadas de su carrera con los atléticos de Oakland, pero fue elegido por los Reales en la sexta ronda del Draft Amateur de 1996, desde la Universidad Col State Fullerton, donde fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial Universitaria en el 95. Jambi ascendió rápidamente por el sistema de Kansas City, llegando a AAA en apenas dos años y dejando un OPS de 1103 con 20 gorrones en 96 juegos para Omaha en el 98. Jambi debutó en la Gran Carpa el 1 de septiembre del 98 contra Toronto, yéndose de 2-0. Disputó 18 juegos para Kansas City ese año, 224 de promedio para un par de gorrones. Comenzó la campaña en 99 en AAA, pero no estuvo allí por mucho tiempo, tras batear 12 cuadrangulares con un OPS de 1157 en 35 juegos. De Jambi se recuerda la ocasión que estuvo con los atléticos, donde se unió a su hermano en el año 2000, Jason Jambi, el primer avance regular de Oakland. Jambi jugó 104 compromisos en su primera temporada con los atléticos, con un OPS de 761 y 10 cuadrangulares. Lamentablemente fallece este quien fuese un jugador de béisbol. Dicen, estamos consternados al enterarnos del fallecimiento de un miembro de nuestra familia, Jeremy Jambi. Escribieron los atléticos en su cuenta de Twitter. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a Jim, Jason, así a los demás familiares y amigos. ¡Paz a los restos de este ex pelotero de Grandes Ligas, Jeremy Jambi! Comenten sobre esto, dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial Actualízate ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! Gracias.